Comenzó la implementación del nuevo proyecto de modificación integral del sistema de pago de tarifas a través de la instalación parcial de equipos. Esta instalación parcial se debe a la cantidad de máquinas disponibles que hasta el momento había en el país. Es por esta razón que la empresa proveedora del nuevo sistema tiene previsto importar más equipos que luego serán instalados en todos los ómnibus del partido de General Pueyrredón. Algunas características de estos nuevos equipos es que cuentan con un sistema electrónico que funcionan y se relacionan con un chip incorporado en las tarjetas. Además es inviolable porque no permite el fraude por adulteración de tarjetas. Además permitirá un sistema alternativo de recargas. El usuario podrá utilizar en el servicio nocturno dos viajes aunque no tenga crédito en la tarjeta. Luego los mismos serán debitados en su próxima recarga. Otro de los beneficios es que los usuarios no solo podrán realizar sus recargas a través de ventanilla, sino con tarjetas de crédito y débito a través de cuentas bancarias que tendrán una relación directa con la tarjeta de cada usuario.